Dios puso en mi corazón que te dijera que te quede quieto, que Él ha escuchado tu oración, que te quede tranquilo, que todo está bien, que Él te va a honrar y te va a bendecir delantes de aquellos que te empujaron, que te lastimaron, gente que en público te deshonró, te hizo mal, tendrá que honrarte en público y tendrá que reconocer que te falló, que te lastimó, la palabra de Dios son fieles, son verdaderas, Señor puso en mi corazón que te dijera a ti que Él tiene el control, que Él es tu Dios por excelencia y que no te hará falta de nada, que Él va a suplir lo que te hace falta, que tú no estás solo, a veces lo que necesitamos solamente es una palabra de aliento y Dios te le está dando en esta hora, yo soy el Dios que te ama, el Señor te dice tranquilo y yo soy el que te defiendo y el que pelea por ti, te empujaron, te empujaron para que cayera, te hicieron la guerra, te hicieron maldades para que te cometieras un error, para que cayera, para que abandones el proyecto santo y divino de Dios, pero no le salió así al diablo, al enemigo no le salió así, porque Dios, Dios te escogió para cosas grandes, oye lo que dice aquí en el Salmo 118, oye lo que dice aquí, Salmo 118, versículo 13, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza, mi cántico, mi Dios, mi sustento, te empujaron con violencia, para que cayera, te hicieron la guerra, te atropellaron, pero tú sabes que fue lo que provocó eso, que tú buscaras más a Dios, que tú te acercara más a Dios, a veces el proceso es necesario en nuestra vida, a veces el proceso de que nos debaraten, de que nos empujen, es necesario, porque la palabra de Dios dice que el salmista dijo me empujaste con violencia, pero en las manos de Jehová he caído, en las manos de Dios he caído, Él es mi ayudador, Él es mi protector, Él es mi guardador, Él es mi buen pastor, Dios te dice en esta hora, he escuchado tu oración, y te manda decir tranquilo hijo mío, no te preocupes, todo va a estar bien, yo tengo el control de toda tu situación, el que te está haciendo la guerra, te está empujando a recibir tu milagro, el que se levantó en tu contra, te está empujando a que tú veas a Dios, el que se levantó en tu trabajo, el que se levantó en tu hogar, el que se levantó en contra de tu familia, oye me, te está haciendo un bien, sabe por qué, porque cuando la dificultad llegue, cuando nosotros más buscamos a Dios, cuando la opresión, cuando llegue el problema, la dificultad, la escasez, cuando llega, aleluya, esa gente que te oprime, te está multiplicando, pero, conforme a Éxodo capítulo 1 versículo 12, cuando alguien te hace la guerra, está sacando el gigante de ti, recuerda lo que pasó en la vida de David, tenía que haber algo que amenazar al pueblo para levantarse un David como tú, que le va a decir al diablo y a sus demonios, yo sé en quien yo he confiado, yo sé en quien yo he depositado mi confianza, yo no he depositado mi confianza en hombre, yo he depositado mi confianza en Dios, el proyecto de Satanás es que tú te descarries, te lo voy a decir una y otra vez, el proyecto del diablo y sus demonios, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, es que tú te vayas al mundo, que tú dejes de orar por tu matrimonio, que tú dejes de ayunar por tu familia, que tú dejes de leer la palabra, que tú dejes de escuchar estos mensajes que te bendicen cada día, que tú te vayas al mundo a ciega y tropieces y fracases y te pierdas en el infierno, pero Dios no quiere eso, Dios te dice tranquilo hijo mío, tranquilo que yo soy el que te fortalece, si hoy te faltan las fuerzas, Dios te manda decir a través de mi boca, yo soy el que te fortalezco, recibe nueva fuerza en esta hora, recibe nueva fuerza, porque te levanto con nueva fuerza, te levanto con fortaleza nueva, el que te empujó se le olvidó, que yo te tengo agarrado de las manos, el que te empujó se le olvidó, que yo soy el que te sustento, el que te está haciendo frente, se le olvidó, que yo soy el que te ayuda, y el que te bendice, Dios puso en mi corazón, que te dijera a ti, que no te preocupes, que Él tiene, el dominio, el control, de toda tu situación, y de todo lo que pasa, en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, y en tu caminar, no temas, tranquilo, esa oración que tú hiciste, con los ojos llenos de lágrimas, que le dijiste Señor, dame fuerza, que yo no puedo más, que le dijiste en llanto, en lágrimas, con moco, Jehová, me siento solo, me siento sola, siento que ya no puedo, con esto, tú le dijiste eso, por más que te busco, más empeoran las cosas, tú le dijiste eso a Dios, por más que busco, no encuentro, porque siento, que en puertas, se me cierran, tú le dijiste eso a Dios, pero Dios, puso en mi corazón, que te diga a ti, como siervo del Señor, que soy ministro de la palabra, tranquilo hijo mío, porque te voy a honrar, te voy a bendecir, te empujaron, para que caiga, te hicieron la guerra, para que muriera, pero te van a ver lleno de vida, lleno de bendición, lleno de la gloria de Dios, te van a ver lleno de la gloria de Dios, repito, te van a ver lleno de la gloria de Dios, lleno de la gloria del Señor, lleno de la misericordia, y de la gloria de Dios, si pensaste que esto se había acabado aquí, te equivocaste, porque apenas esto comienza, Dios va a abrir una puerta, pero será una puerta, que va a bendecir, tu salida, tu entrada, que va a bendecir tu vida, y el que pensó que empujándote, te iba a derribar, se equivocó, te está acercando, al proyecto santo, te está acercando, a que tú puedas ver la gloria, a que tú puedas ver la gloria, la mano de Dios, obrando en tu vida, Dios te dice tranquilo hijo mío, no te preocupes, Dios no quiere que tú te preocupes, Dios no quiere que tú le hagas la guerra a esa gente, Dios quiere que esa gente tú lo dejes quieto, Dios quiere que tú dejes a esa gente quieto, Dios quiere que te ocupes tú de lo de Él, que tú te ocupes de lo de Él, que lo busques en oración, que lo busques, que Él se va a encargar de libertar tu familia, Él se va a encargar de restaurar tu matrimonio, Él se va a encargar de bendecirte, y de defenderte de esa gente, que te empujó con violencia, para que cayera, voy a hacer una oración, para que Dios te abra puerta, y te bendiga, en el nombre de Jesús, pero antes comenta, Señor, yo me voy a quedar tranquilo, y yo voy a estar en tu presencia, buscando tu rostro, coméntalo, coméntalo, busca el rostro de Dios, acércate al Señor, que Dios te va a bendecir en grande, acércate a papá, Él te va a honrar, Él te va a bendecir, Dios no quiere que tú te preocupes, Dios quiere que tú te quedes tranquilo, que Él pelea por ti, que Él te defiende, que Él te va a bendecir, te empujaron, pero en los brazos de Dios caíste, coméntalo, me empujaron, me empujaron, me empujaron, pero yo, 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 todavía estoy en pie, coméntalo, me empujaron, pero todavía estoy de pie, me empujaron, pero Dios está conmigo, me empujaron, pero papá Dios me llamó, para bendecirme, coméntalo, coméntalo, me empujaron, pero Dios está conmigo, como poderoso gigante, aleluya, después de tu comentar, voy a orar, comparte el mensaje, sí, comparte la palabra de Dios, para que alguien sea edificado, y bendecido con el Evangelio, así como alguien lo ha compartido, sin conocerte, no te avergüences de compartirlo, no te avergüences de predicar la palabra, compártelo, porque cuando tú lo compartes, tú estás predicando, tú estás dando por gracia, lo que por gracia está llegando a tu vida, como ministro del Señor, te doy esta palabra cada día, lleno de fe, lleno de amor, para que tú seas edificado, y bendecido, compártelo en el nombre de Jesús, vamos, llénate de fe, y predica la palabra, mándalo en un grupo, mándaselo a tu pastor, pero compártelo en el nombre de Jesús, voy a orar, si tú quieres enviar una bendición, una ofrenda a mi vida, hay personas que me han preguntado, varón de Dios, cómo puedo bendecir, cómo puedo honrar su ministerio, cómo puedo hacer una siembra de amor, una colaboración para su ministerio, para que Dios le bendiga, y abra puerta para mi vida, aquí está la aplicación, aquí está mi paper, aquí está mi información, usted puede enviar la bendición, y oro a Dios, para que te abra puerta, para que tus graneros sean llenos, y así como hay gente, que han testificado, que Dios lo ha bendecido, sea de lo mucho, o de lo poco, que tú hayas enviado a mi vida, que el Señor, te dé una bendición grande, hermosa, gloriosa, y que tu negocio sea prosperado, y que todo lo que tú emprendas, se dé, y que en el nombre de Jesús, por tú bendecir mi vida, tú bendecir a un hombre de Dios, por tú bendecir mi ministerio, por tú enviar una ofrenda, sea grande o pequeña, a mi ministerio, que la mano santa, poderosa de Dios, te abra camino, y que no falte la lluvia, del Espíritu Santo, sobre tu tierra, sobre tu campo, sobre tu granero, y que la mesa de tu amasal, nunca falte el pan, ni tampoco falte, la comida para tus hijos, ni para tu casa, y que tu negocio, sea prosperado, y multiplicado, oro a Dios, para que su bendición, que la lluvia del cielo, y con él, el buen tesoro de Dios, el de arriba, caiga, sobre tu vida, en el dulce nombre de Jesús, amén, y amén, gracias de antemano, por bendecir mi ministerio, pido a Dios, que una bendición grande, venga para tu vida, y profetizo, que cielos abiertos, y puertas abiertas, para tu vida, en el nombre de Jesús, nadie detiene la bendición tuya, comparte el mensaje, y recibe esta palabra, abratate quieto, que Dios pelea por ti, tranquilo, que ya Dios escuchó tu oración, ese clamor que hiciste, con los ojos llenos de lágrimas, Dios lo escuchó, aquí está la aplicación, y la información, para enviar la bendición, a mi ministerio, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios es el motor, que impulsa este ministerio, y con el apoyo, de cada uno de ustedes, llegaremos a más personas, Shalom, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga,